Siento por Chivas Pasión. Pasión 100% mexicana. El único amor y eterno de toda la vida. Es una experiencia deportiva, unión de familia, de amigos. El mejor equipo del mundo. Y arriba el rebaño sagrado, señores. Apóyalos. Chivas contra Toluca. Sábado 24 de marzo, 7pm. Venta de boletos en estadio de life.com.mx Chivas es el corazón de México.